Adamari López compartió unas fotos familiares y las reacciones en las redes sociales no han faltado. La presentadora de televisión Adamari López publicó en sus redes sociales unas fotografías junto a Tony Costa que han entusiasmado a sus fanáticos, pues a pesar de que se separaron llevan una relación cordial por el bienestar de su hija Alaya. Las imágenes corresponden al baile de padre e hija que hacen anualmente en el colegio de la niña y que generalmente gusta mucho a los seguidores de la expareja de famosos. Ante esto, los usuarios celebraron que una vez más han puesto la felicidad de la niña como prioridad y por eso comparten juntos cada momento que sea especial para ella. Por esto dejaron decenas de mensajes positivos y de admiración por tan linda y madura relación. Aunque no están juntos, durante años Adamari López y Tony Costa se han mostrado junto a su hija compartiendo con ella y sobre todo construyendo recuerdos importantes para su crecimiento. Todo esto ha sido considerado ejemplar por muchos, pues consideran que es la mejor forma para la crianza de un niño si sus padres están separados.